TREPATE Hace una semana se realizó el segundo encuentro de arte y cultura TREPATE donde chicos de diversos centros culturales de todo Lima se juntaron para mostrar lo aprendido en sus diversos talleres ¿Qué es TREPATE? Es una red latinoamericana que ha unido a más de 5 organizaciones para participar aquí y se llama TREPATE y nosotros somos Bichama hemos sido también invitados a culturizarnos más acerca de la escasez del agua y es algo totalmente divertido, fuera de lo común y nos enseña bastante A mí me pareció que esta experiencia en TREPATE fue súper interesante puesto que conocimos bastantes grupos, estuvimos en el escenario algunos en algún momento estuvimos haciendo juegos, pasándonos por el escenario y demostrando todo lo que hemos aprendido en Bichama Hemos hecho una performance combinando el momento de los talleres de verano con un grupo de amigos y nos hemos reunido y hemos hecho una obra que trata sobre el agua, los árboles y la naturaleza Es mi primera vez que yo veo tantos grupos juntos toda esta explosión de creatividad tuvo lugar en el Parque de la Amistad del Distrito Limeño de Surco en donde todos los grupos trabajaron de la mano aprendiendo, respetando e intercambiando las diferentes formas de expresión La idea ha sido que hagamos un espectáculo juntos que no haya ese tipo de cortes y que sea como tipo una obra pero corrido ha sido un reto para todos nosotros pienso y nada, pienso que ha salido muy muy bien Bueno, a mí me encantó porque he visto varias diversidades de cómo manejan la música en distintos tipos Me impresionó porque he visto no solo a mi grupo cómo actúa sino a otros grupos y ha sido impresionante porque ahí también podemos aprender unas cosas para aplicarnos nosotros La Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social a la que pertenecen todos estos grupos artísticos de Lima y la Organización Panamericana de la Salud promueven el desarrollo y la salud a través del arte Hemos estado trabajando fuerte ligando el arte a la salud y a la educación también y de lo que se trata el TREPAT es demostrar los procesos pedagógicos de cada grupo y demostrar que el arte transforma, que el arte sirve para transformar a quien lo realiza y al que lo está mirando y un poco se trata de eso, de hacer público un evento conjunto a toda la comunidad que eso es lo que estamos haciendo hacer visible el trabajo de esta red de arte para la transformación social y que funcionen Me ayuda a desenvolverme mejor y que nos ayuda a crecer como personas A mí, como a todos mis compañeros, nos ha ayudado a descubrir algunos talentos que teníamos escondidos o sea, la mayoría no sabía, por ejemplo, yo nunca pensé hacer cosas como esta y gracias al proyecto y a todos los talleres que hemos tenido nos hemos desenvolvido más artísticamente y en todos los aspectos Me ayudó un poco más a expresarme Así la gente decide involucrarse algo más para que también hay que mantener un buen cuerpo físico y aparte que uno aprecia la cultura que manejan otros porque uno solo se encierra en su entorno y eso es malo tenemos que aprender de otro entorno, otras vivencias y eso es muy interesante, por lo menos a mí me encantó todo esto En primer lugar, el arte influye mucho en la salud una, porque hacemos el entrenamiento, se le dice al teatro entrenamiento antes del teatro trabaja mucho el cuerpo, la psicomotricidad Y es que con el arte también se puede hacer entender de una manera fácil y sensible los problemas de nuestro mundo Este encuentro que estamos haciendo para el 26 de marzo que es con C, conétate con el agua tiene como motivo el tomar conciencia de cómo utilizar el agua y todo lo que esto conlleva en nuestro país en tomar conciencia de nuestro medio ambiente y qué debemos hacer para cuidarla Así que no dejen de pasar la oportunidad de desarrollar el lado creativo que todos tenemos viendo y generando arte que es todo aquello que se hace con mucha pasión Sí, yo creo que todo el mundo puede hacer eso porque todos tenemos un talento en nuestra alma, en nuestro cuerpo Ojalá que el Estado y toda la sociedad pongan el hombro y suelten billete para promover más encuentros como estos donde adultos y no adultos de todos los rincones del país se reconozcan e identifiquen para alcanzar una sociedad más solidaria, unida y justa Que ellos conozcan lo que nosotros estamos aprendiendo de otras personas Es muy buena esta experiencia Yo creo que les recomiendo a todos que se unan a los grupos de teatro Sería interesante que los chicos de otros grupos se junten con los diferentes grupos que existen en el Perú Más que nada, es interesante ver cómo nos integramos cómo nos juntamos, cómo trabajamos juntos Si es que quieres tú bailar Y ponerte diablo Ven, escúchame cantar Que soy guapo, que valgo Si es que quieres tú bailar